La Champion A una región donde el deporte se vive a gran escala y la fiebre del fútbol parece nunca pasar desapercibida por los aficionados de este entretenimiento, llega la primera cancha sintética. Muchos son los que desconocen escenarios como estos, donde se puede practicar el fútbol, disputar campeonatos y vivir esta disciplina con mayor seriedad y calidad. Bien, como les decíamos, queremos contarles la historia precisamente de esta familia que llegó al municipio de San Puez a invertir en la cancha sintética. Estamos con Jamie, Jamie Jiménez Ederiche, ella es del Bagre Antioquia y es la hija precisamente de la persona que está en cabeza de este proyecto. Jamie, queremos principalmente saber cuál es el nombre que le dieron a la cancha sintética. El nombre que le dimos fue La Champion, pues dándole honor a que es de recreatividad, de deportes, ¿sí? ¿Qué va a encontrar la gente que llega a visitar La Champion? ¿Con qué se van a encontrar las familias y las personas que quieran hacer parte de este centro recreativo? Bueno, se van a encontrar con diferentes servicios como comida, refresco para que puedan, no sé, pasar una noche con su familia. Si no quieren, los niños pueden ir a jugar en saltarines, también en canchas de ping pong, si quieren jugar micro, van a jugar micro. Si no, también podrán, no sé, disgustar la vista, mirar por ahí. Bien, ¿por qué San Puez? ¿Por qué decidieron ustedes desde el Bagre Antioquia venir a invertir en San Puez? ¿Por qué este municipio? Bueno, principalmente porque vimos la necesidad de que, pues, los niños casi no tenían dónde recrearse, sí, se mira mucho que hay discotecas, eso, pero para los niños y para la familia en sí como tal, no había. Entonces, pues, vimos la necesidad de, no sé, formar un centro recreativo en donde pudieran compartir tiempo, se puedan divertir de manera sana y todo eso. Háblanos precisamente del momento en que iniciaron la obra, háblanos cómo ha sido la labor, hay personas de aquí del municipio de San Puez trabajando. Entonces, queremos que nos expliques acerca precisamente de cómo se ha tratado y cómo se ha desarrollado todo este proyecto de construcción. Bueno, la obra tiene aproximadamente como dos meses, bueno, se comenzó un mes, se paró, se hizo receso y luego se está continuando más o menos ese lapso de tiempo. Con respecto a los, pues, a los que están construyendo aquí, son precisamente personal de aquí de San Puez, pues, pensando en que se le puede brindar el servicio para San Puez, para el pueblo de San Puezano, ¿sí? Entonces, bueno, con respecto a los materiales y eso que se están implementando, también se ha comprado, se ha conseguido aquí en esta región, ¿ya? Todos para contribuir al progreso de aquí. La inauguración de Champion va a ser en próximos días y yo creo que a la gente es importante que sepa que se va a encontrar precisamente la familia, la persona, el joven, el niño, el adulto, que venga a ser parte de la inauguración. ¿Qué vamos a tener ese día? Bueno, ese día vamos a tener una variedad de eventos en los cuales van a disfrutar de deportes, también con las mesitas de ping-pong, los niños podrán recrearse, o sea, va a ser como un evento para todos, niños, jóvenes, adultos, como tú lo dijiste. También se van a encontrar con refrescos, comida, música, puntos atractivos muy importantes, no tienen que venir para versela, están invitados todos. Bueno, ese día se va a desarrollar algún campeonato, porque si es la inauguración de una cancha sintética, entre otras cosas, la primera cancha sintética del municipio de San Puez, debe haber un partido de fútbol al menos. Claro, sí, desde el inicio se va a comenzar con eso, o sea, todo el día, creo que hasta las 10 más o menos de la noche se va terminando, o sea, se va a comenzar con campeonatos desde pequeñas categorías hasta grandes categorías, quién sabe, hasta vean al alcalde jugando, uno nunca sabe. Este tipo de escenarios está compuesto por material sintético que simula una gramilla natural jugándose en espacios reducidos de hasta 5 a 8 jugadores por cada equipo. La pelota no sale excepto en los tiros de esquina, no hay interrupción en el juego debido a las mallas que cubren el lateral de la cancha. Recrear y entretener pasa a ser una oportunidad más factible en la nueva cancha sintética de San Puez, la Champions. ¡Suscríbete al canal!